Entonces, les voy traduciendo como el otro día, porque me pareció divertido, la verdad. Antes de la serie de hoy, yo dije, quiero hacer que la decisión de KT de piquearnos para jugar en los playoffs en la segunda ronda, sea una decisión equivocada para ellos. Nos vemos, Maxi. Sepan los que no sepan eso, que KT, es como la LLA, el campeón elige contra quien juega, ¿no? Muevo la cama un poco, dale, la chico ahí si quieren. Eh, sí, o, a ver. Voy a ponerla acá, mira. Básicamente quiero hacerlo, saber que se equivocaron. Estoy muy agradecido con los jugadores por permitirme mantener mi palabra, o sea, mantener la palabra de que ellos se equivocaron. Eh, gracias, Trollkp, por Dios, 50 bits. Trollkpk dono X, 50, así que hoy se come. Pero Juanita aquí estamos apoyando al mejor equipo y siempre estaremos allí. Aguántate uno. Y hoy estoy muy agradecido con Pobby porque él ha hecho muchísimo por T1. Mirá, está por llorar. Es que, es que infravalorado Pobby, ¿eh? ¿Reemplazar a Faker? ¿En este momento? Vamos a ver toda la entrevista, ¿eh? Perdón, ¿eh? Yo me voy a sentar cómodo, me voy a hacer un mate. Yo les traduzco, no hay problema, pero quiero verla, la verdad. Pregunta, ¿derrotaron a KT? Fue una serie peleada. Pero fue muy bien en el quinto juego. Y logramos derrotar a KT a pesar de que fue una serie peleada. Estoy extremadamente feliz hoy, dice Tom, ¿no? Y Zeus dice, incluso antes de hoy, yo no pensaba que íbamos a perder en contra de KT. Así que no estoy como en la luna a nivel de hype o algo así. Y creo que son muy importantes los partidos que tenemos enfrente. Pregunta, ¿cuánto se prepararon? Porque es cierto, T1 jugó ayer contra Diplasquía y hoy contra KT. Entonces piensen que tuvieron 24 horas. Obviamente vas preparando y jugaste todo el año, pero tenés que preparar el partido. Pienso que KT se volvió bastante... Stale. ¿Qué es stale, Juanita? Estamos cerrando el stream, yo sé. Pero... Pero acá estás, por lo menos llegaste. Estancado. Ok, creo que KT está bastante estancado en términos de draft. Mientras que los jugadores de T1 tienen una buena pool de champs. Gumayusi puede piquear un montón de campeones incluso cuando hay muchos vans en la botlane. Bueno, buena estrategia. ¿Por qué tantos vans de soporte? ¿Por qué tantos vans de carry? Sobre todo por parte de T1. Porque piensan que Gumayusi le gana a Eimin en pool champ. Entonces pensamos que pudimos estar bastante adelante en los drafts de hoy. ¿Por qué piquearon Jax en el juego 5? Primero porque observaba nuestros scrims, o sea, son las prácticas, digamos, y que Zeus es muy bueno con Jax. Pero siempre tuvimos un mal winrate con Jax. Pero bueno, no le dimos tanta importancia al winrate. Porque consideramos que era como un... Era anormal que esté tan bajo. Y además el equipo enemigo piqueó Tristana. Y Tristana puede derrotarse a mid o a bot. Pero pensamos que era muy obvio que Tristana iban a mandar a Tristana a mid. Eso es cierto, porque BDD le gusta mucho jugar a Tristana. Entonces drafteamos a Sejuani y Jax para crear una composición alrededor de esto. Esto lo vimos en el draft nosotros. Y qué bueno analizar un draft y después escuchar al coach. Y está la automática, fóbico, en español. A mí me gusta traducirlo así. Esto está bueno, porque nosotros identificamos esto en el draft. La fortaleza de T1 era el 2B2, Jax, Sejuani. Y ahora Tom no lo está... Nada. Como... Confirmando. Que muevo el chat también, ¿quieren? Lo pongo acá. Para ser honesto... No pienso que hayamos tenido muchos malos momentos con Jax antes. O que me hayan gapeado por cómo yo jugué Jax. Estuve practicando mucho Jax y mantiendo mucho esfuerzo. Ok, y no sé qué significa esa profilidad track. Así que me volví un poco más confiado. Bueno, y esto es muy importante. Está diciendo que los demás jugadores de T1 y el staff lo están ayudando a volver a ganar su confianza. Acuérdense que la última entrevista que habíamos visto de Zeus, era Zeus diciendo que sus compañeros de equipo y el staff lo tiraban para abajo. Que califique su propia performance. No pienso que tuve muchos buenos momentos ni nada. Quiero agradecer a mis compañeros de equipo por haber generado una buena situación para que yo pueda jugar el partido. Esto es lo más importante de todo, ¿eh? O sea, todos los fans de T1 tenemos que saber que el hecho de que haya un buen ambiente es más importante que incluso el hecho de haber ganado. Nice, qué bueno. Estas son dos cosas que dijimos en nuestro análisis de las partidas y que Tom nos está confirmando, gente. Está reconociendo lo que dijimos en la partida de Samira. A veces asumimos demasiados riesgos e intentamos como armar jugadas que tienen muy pocas posibilidades de ser exitosas. Que es lo que dijimos del draft de Samira. Como que es un draft posible, pero muy poco probable de ser exitoso. Bien toma. Bien toma. Wow, si T1 y Che a entender eso se transforman en imbatibles, boludo. Wow, bien. Qué esperanza queda esta entrevista. Si seguimos trabajando en ese problema, creo que vamos a hacer un equipo muy fuerte. Totalmente. 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 Sí, sí, yo lo llamo a Tom y le digo, che, brother, fíjate, esta win condition es muy complicada. Drafté algo más simple. T1 drafteando campeones full de desenganche es un draft más simple. Se vio a T1 queriendo sacar draft más sencillos hoy. Me parece algo positivo. Para lograr obtener ventaja de una manera menos riesgosa. Ese es el LOL que amo. Ese es el LOL que quiero, boludo. Estoy todos los partidos diciendo que para mí en League of Legends es encontrar la forma menos riesgosa de sacar ventaja. Por más que sea una ventaja más chiquita. La ventaja que se saca sin riesgo es la mejor ventaja de todas. Juanita, no dijo eso. Dijo que sus compañeros siempre lo tiraban para arriba cuando él estaba jugando mal, pero que en ese momento ni sus compañeros podían ayudarlo. Yo creo que más o menos. Yo creo que lo que estaba diciendo es que antes, cuando él se tiraba para abajo, los compañeros lo tiraban para arriba. Y que ahora él se tiraba para abajo y todos los demás estaban para abajo y todos se potenciaban el tirarse para abajo, digamos. Creo que va más por ahí. Pero bueno, lo que dijo en la entrevista anterior. ¿Por qué estabas tan confiado en contra de KT? Noté durante las prácticas, en los días que no teníamos partido, que nuestras performances eran mucho mejor en el track comparado con cuando estábamos jugando en la sesión regular. Además creo que los cinco jugadores de T1, siempre y cuando estemos focus, nos potenciamos. Y así no habría ningún equipo del mundo que nos pueda derrotar. Por eso me sentía tan confiado en contra de KT. T1 es mejor después de que T1 mejoró después de que T1 se haya tomado como el tiempo por la lesión. Sí, acuerdo en esto. Cuando Faker se fue del equipo, por un tiempo y Pobi estaba empezando, empezamos a tener malos resultados. Pero creo que ese periodo fue muy beneficioso. Fue más beneficioso que desventajoso para nosotros. Es lo que a veces hemos charlado, ¿no? Como diciendo, es loco. Para mí desde el lado, hay dos grandes cosas. La primera de la que dijo Faker en su entrevista. Faker diciendo que él desde afuera pudo ver a T1 desde otra manera. Y tener a Faker un mes como staff, porque eso es lo que fue. Fue Faker un mes como staff. Viendo a T1 desde afuera, muy interesante, ¿eh? Para poder mejorar. Segunda cosa, jugadores que ganaban todo y que cuando perdían se derrumbaban. ¿Sí? Versus jugadores que ahora se acostumbraban a perder. Son dos cosas muy buenas. Nada. Volvieron mejor de lo que entraron. Por más que haya sido un periodo de malos resultados. ¿Cuál es la posibilidad de que T1 gane la LCK? Por cómo me siento hoy después de ganar la serie contra KT. Siento que podemos jugar incluso mejor o performear incluso mejor que lo que jugamos hoy. Y creo que si nos volvemos más fuertes que lo que estuvimos hoy, vamos a controlar nuestro destino. Qué linda frase. Independientemente de si podemos ganar la LCK. Como que si jugamos mejor que hoy va a depender de nosotros. Independientemente de cuál sea el resultado final. Pero de verdad es que nosotros hemos hecho bien. O sea, no perderíamos porque el equipo enemigo juegue mejor que nosotros. Solo perderíamos porque nosotros jugamos por debajo de nuestras posibilidades. Si llegamos a volvernos más fuertes, vamos a lograr ese estado. Buda Zeus, 1350 RP. La skin. ¿Algunas palabras finales? Por favor, no se vayan. Quiero estar charlando con ustedes todo el día. Antes de la serie de hoy yo dije que dije que iba a ser que KT se arrepienta de elegirnos para jugar. Y estoy muy agradecido que los jugadores me hayan permitido mantener la promesa. O mantener mi palabra en realidad. Estoy muy agradecido con Pobby porque hizo mucho por T1. Esto es lo que leímos al principio. En el único mes que él estuvo acá. Incluso, y después, antes de que empiece el quinto juego, los fans levantaron sus teléfonos en la audiencia. O en las gradas, no sé. Y voy a recordar ese momento de hoy. Espero ganarle el CK, así que podemos... Así podemos como... Darle eso a los fans, digamos. Como reparar o repagar. Es cierto que hoy derrotamos a KT, pero espero no volverme muy emocional o que sea algo muy disruptivo. Está bueno lo que plantea Zeus. Porque por ahí a Keria lo vimos como muy sacados en la victoria. Pero está bueno como decir tipo che, no pensemos que esto es algo que no podíamos lograr. Como más chill. Porque tenemos que jugar un partido... ¿Cuándo juegan? Tenemos que jugar otro partido en pocos días. Vamos a trabajar duro. Así que vamos a volver más fuertes la próxima vez con algunos problemas resueltos. Además, pienso que Pobby... Nada. Tuvo que pasar mucho mientras jugaba en T1. El sábado. O sea, como que le hicimos parir un poco el hecho del paso por T1. Pero no estaba... lo suficientemente fuerte como para lo que Pobby necesitaba. Es que eso está interesante, ¿no? Se le fue el coach, se le fue Faker y los cuatro que tenían que soportar a Pobby y decir tipo che, Pobby, nosotros te mostramos cómo hay que jugar en competitivo como Faker nos lo mostró a nosotros se caían a pedazos. Así que me siento muy mal por Pobby como por no haber estado ahí para él. ¿Viste? Y aunque nosotros no estuvimos ahí para él Cobre Pobby, se me encoge el corazón Él igual vino a bancarnos al partido de hoy. Así que le agradezco muchísimo. Hermoso, bro. Hermoso. Nada. Igual. Aplausos. ...